70-61, estamos en Chancel Dorado Tarde para el miércoles 27 de marzo. Nos acompañan delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, que funcionen las baloteras. Suerte para todos. Gana más sin pagar más con Maxi Chancel, te paga todo. Realiza tu apuesta y obtén 5 y 10% de encima en tus apuestas de 4 y 3 cifras. Y ahora atentos al resultado para Chancel Dorado Tarde. El ganador es el número 9807. Resultado 9807. 9807 es el número ganador delegada. Confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Recuerda, paga todo es para ti, para mí, para todos.